Al igual que el año pasado, este viernes 22 de junio, la Junta Motorizada de la séptima cuadra del Girón Tahuantizuyo estará sorteando entre 40 a 60 paquetes de insumos para la preparación del Juan en estas fiestas de San Juan con gallina incluida. Entre todos los pasajeros y a diario utilizan el servicio de transporte público que prestan los motocarristas asociados a este comité. Melvin Caballero Tenazoa, presidente de la referida Junta Motorizada, señaló que el evento se estará realizando a partir de las 3 de la tarde en la bodega los dos hermanitos de la Asociación de Vivienda Nueva Amistad y que para ello están entregando a cada pasajero que utiliza en sus servicios un ticket para que participe del sorteo. Sí, amigo, reestaden una vez más la Junta Vecinal Motorizada Tahuantizuyo, de alguna otra manera contribuyendo la preferencia que tienen los usuarios de la parte alta en ocupar estas unidades motorizadas de la Junta Vecinal Motorizada Tahuantizuyo. En esta oportunidad vamos a sortear paquetes, todo lo que tiene que ver con la preparación de los fanes. Ya vamos a sortear desde gallinas, arroz, huevo, aceituna, hoja de vijau, leña. ¿Todo ello es un paquete? Todo ello es un paquete y se va a estar sorteando pues este viernes, viernes 22 a partir de las 3 de la tarde en la Asociación de Vivienda Nueva Amistad. Ya los usuarios ya tienen conocimiento la ubicación, ya saben. ¿Dónde es? En Nueva Amistad, la Asociación de Vivienda Nueva Amistad. ¿En qué parte? Específicamente en la bodega Los Dos Hermanitos. Ah, ya. Ya en donde ha sido el año pasado, ahí va a ser una vez más el sorteo de estos paquetes. Ya. Y en el cual hacemos la invitación correspondiente a los usuarios, a los vecinos de Pachacú, de Nueva Amistad, de diciembre, Miguel Ruiz, Quintelena, Ventanilla, entre otros, asistir este viernes a las 3 de la tarde a la bodega Los Dos Hermanitos en Nueva Amistad para que participen del sorteo. ¿De cuántos paquetes? Aproximadamente unos 40, 60 paquetes que tenemos ya listos y se va a estar sorteando pues este día viernes. ¿Cada uno con su gallina? Claro, cada uno con su gallina. Y todos los insumos que se necesitan para el guante. Exactamente. Entre otras cosas que vamos a sortear, también vamos a estar sorteando un paquete de gaseosas. Todo lo que tiene que ver para que la idea es que ya los usuarios de esta junta no gasten nada para Sanfán. Sí, perfecto. Ahí estamos. ¿Habrá shows? Claro, participaciones, shows con los asistentes ahí que van a estar y esperamos pues la participación masiva de todos los usuarios de esta junta vecinal motorizada. El dirigente motocarrista contó que este tipo de actividades lo realizan como retribución a la preferencia que tiene la población de la parte alta del distrito bandino por utilizar sus servicios a diario en esta parte del barrio comercio como también en las diferentes asociaciones de vivienda de la banda de Chiricayo. Claro, es una retribución en realidad agradeciendo la preferencia también de ellos porque nosotros lo que brindamos es un servicio colectivo ya tanto de bajada como de subida. Ya de bajada el paraderos principal es acá en la que no está abandecido a la cuadra 7 y de subida ya se los lleva a los diferentes lugares, a las diferentes asociaciones de vivienda. ¡Gracias!